A continuación vamos a hablar de Erling Haaland y una noticia importante sobre el interés del Barcelona en el noruego. Veremos cómo Ronald Koeman de nuevo ha remetido contra el Joan Laporta. Por otro lado, hablaremos del futuro de Ousmane Dembélé y de las últimas declaraciones de Gerard Piqué. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia. Vamos a hablar de Erling Haaland y es que está prácticamente descartado su fichaje por el Barça. El nombre de Erling Haaland se sigue alejando del Cano. A pesar de ser el principal objetivo del FC Barcelona en su plan de reconstrucción desde Can Barça, son conscientes de que una operación de ese tamaño puede ser perjudicial para la entidad. El vicepresidente económico del club, Eduardo Romeo, compareció ante los micrófonos del programa SportsCope, de la cadena Cope, y se expresó al respecto de este tema. El directivo aseguró que, debido a la difícil situación financiera de los culés, la operación se antoja bastante complicada. En el Barça no hay... imposible, pero es muy difícil. Es uno de los cuatro o cinco jugadores más codiciados en el mercado mundial. Habrá clubes pretendientes en unas condiciones, unos por estar más saneados, y otros porque juegan por unas reglas diferentes a nosotros, que tienen unos privilegios que les permitirían hacerlo más fácil. No me corresponde a mí, pero estamos hablando de unas cifras que en estos momentos se nos escapan, declaró. Sin embargo, afirmó que, a pesar de la dificultad del negocio por el noruego, el Barça seguirá en búsqueda de refuerzos durante el mercado estival. No podíamos fichar en invierno y hemos fichado. Nuestros técnicos han fichado y lo han hecho muy bien. Los jóvenes tienen un valor muy alto, pero no hay que exponerlos. Nuestra opción es ser imaginativos y buscar en el mercado. No estamos pensando en un dispendio de cientos de millones, como algunos hablan, porque lógicamente no está la situación para hacerlo, se expresó. El vicepresidente le ha restado importancia a las cifras publicadas por la Liga. No ha cambiado nada que no supiésemos. La Liga hace una progresión de pérdidas en la temporada pasada y una previsión para esta temporada, declaró. A pesar de esto, aseguró que desde el club están trabajando para encarrilar el problema financiero. Faltan todavía tres meses para acabar este ejercicio económico. Nosotros estamos trabajando en paralelo y de forma bilateral con diferentes opciones. Podríamos tener firmadas varias cosas, pero las prisas no son buenas compañeras de viaje y lo que queremos es maximizar el valor del Barça. Romeo reconoció que el CBC es la opción más concreta, pero todavía no estamos en punto que más nos gusta. Llevamos en paralelo diferentes negociaciones. Además de esto, explica que lo que queremos es maximizar nuestras opciones. Hay una serie de líneas rojas que hemos de discutir. Hace falta un poco de tiempo porque es una cuestión de ingeniería financiera. Debemos hacer el Barça sostenible por muchos, muchos años, finalizó. Vamos a hablar ahora de las últimas declaraciones de Ronald Koeman sobre su despido y sobre Joan Laporta. El 27 de octubre de 2021, Ronald Koeman dirigió su último partido como entrenador del Barcelona. En el avión de vuelta, Joan Laporta le comunicó su despido como técnico azulgrana. El neerlandés aún no le ha perdonado al presidente azulgrana ni el cese ni las formas. Y es que Koeman revivió en el programa Hogan Bomen cómo le dijo que no iba a seguir siendo el entrenador. ¿Cómo me despidió Laporta? Una cosa que me dolió fue que los jugadores estaban sentados detrás de nosotros en el avión. Mientras que yo tuve que ir a sentarme a su lado, indicó Koeman. Siempre lo va diciendo que soy una leyenda del club. Demuéstralo entonces, pidió el ex técnico azulgrana a la persona que le cesó del cargo de técnico. No es la primera vez que Koeman carga en los últimos días contra la figura de Joan Laporta. El neerlandés ya atizó al presidente del Barcelona en otra entrevista hace dos semanas. Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento y después de las elecciones. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba. Laporta me había dicho mil veces que Xavi no sería su entrenador, que le faltaba experiencia. Vamos a hablar ahora sobre una gran noticia sobre la recuperación y reaparición de Ansu Fati. Xavi Hernández pronto podrá contar con la guinda del gran pastel que está formando en el Barcelona según el programa que te jugues. Ansu Fati estará disponible para el mes de abril y quiere jugar ante el Sevilla en el Camp Nou. Ese partido será el 3 de abril, 21 horas, y en él estará en juego la segunda plaza de la liga. El principal objetivo del Barcelona para lo que resta de temporada. La reciente dinámica del equipo azulgrana, con cuatro victorias consecutivas, invita a pensar en ello. La última lesión de Ansu Fati tuvo lugar el pasado 20 de enero en el encuentro de Copa frente al Athletic Club. Su recuperación finalizará en dos semanas y la idea del jugador y el club es no forzar, pero sí ir volviendo a los terrenos de juego de forma progresiva. Ansu Fati será una pieza esencial en el Barcelona de Xavi. El 10 está viviendo un calvario desde el 11 de noviembre de 2020 por ese desgarro en el menisco que sufrió y, tras 305 días de baja, tuvo una recaída que le obligó a alargar aún más esa espera. Este lunes, además, el Barcelona realizó la foto oficial del equipo para esta temporada 21-22 y el canterano culé estuvo presente. Laporta le dio especial cariño al delantero, que es consciente del apoyo que está recibiendo, pero quiere volver a calzarse las botas cuanto antes. Vamos a hablar ahora de Ousmane Dembélé y es que a pesar de tener un rol importante con Xavi, su situación en el Barcelona sigue lejos de resolverse. La gran exhibición de Ousmane Dembélé ante el Osasuna por Liga han cambiado los pitos y abucheos por aplausos en la gradería del Camp Nou. El buen momento que atraviesa el Barça de Xavi Hernández ha reavivado los rumores de que el delantero pueda continuar por más temporadas dentro de la disciplina azulgrana. Sin embargo, esta decisión aún estaría lejos de ser tomada. Desde el seno de la institución aseguran que el mosquito todavía no ha dado pista alguna sobre dónde jugará la próxima campaña, mientras que su entorno afirma que no se ha comprometido con nadie. Su renovación todavía no está completamente descartada, aunque no ha existido ningún acercamiento entre ambas partes para negociar un nuevo acuerdo. De momento no hay novedades y tampoco se ven motivos para pensar que las posibilidades de que se queden haya aumentado. Hay quienes mantienen que el francés tiene cerrado algún acuerdo verbal con el PSG, la Juventus o el Newcastle, pero la realidad es que no existe información que lo confirme. Todo apunta a que algo importante tendría que suceder para que Moussa Sissoko, agente del atacante, decida recuperar la propuesta que le planteó la entidad y que retiró el pasado mes de diciembre. El tiempo dirá, pero por ahora todo sigue encallado. Pese a todos los obstáculos que ocurrieron entre Xavi y Dembélé como consecuencia de su situación contractual, la relación entre ambos no se deterioró. El extremo sigue siendo una pieza muy importante dentro del once del entrenador y es un fijo en cada partido. Desde aquella ausencia ante el Alavés, el de Vernon ha estado en todos los compromisos que ha disputado el club, arrancando desde el inicio o como revulsivo. No obstante, Joan Laporta ha dejado claro en su más reciente entrevista que no forzará la barra con ninguna renovación ni fichaje para las próximas temporadas, por lo que las probabilidades de que Dembos vista otra camiseta en la temporada 22-23 son muy elevadas. Y ya para acabar, vamos a hablar de las declaraciones de Gerard Piqué. Piqué continuó siendo historia en el Barcelona tras alcanzar los 600 partidos diputados con la camiseta azulgrana. El futbolista famoso por su carácter y por no tener pelos en la lengua pasó por los medios oficiales del Barcelona para analizar la situación del equipo. Estoy muy optimista después de los meses que hemos pasado y las temporadas, sobre todo la última. Levantar el vuelo y ver que estamos en una dinámica positiva y ascendente son las mejores noticias posibles, comentó. Lo que destacó Piqué es que la gente está disfrutando cuando viene al estadio, ya que eso es lo primordial, además de que los jugadores lo hagan en el terreno de juego, supondrán que los resultados lleguen como está sucediendo. Esperamos hasta el final de la temporada seguir en esta línea, continuó sobre lo que espera hasta el final del curso. A nivel personal, Piqué no se pudo quedar con ningún momento en concreto y habló de muchos partidos, anécdotas y entrenos y viajes. Me gusta mucho vivir el momento y el día a día y espero que queden muchos momentos inolvidables y especiales. No sé cuántos haré al final, pero estar con los Messi, Iniesta, Sharp y Busquets, Puyol, entre otros, demuestra que algo bien hemos hecho todos. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!